La imagen en alto relieve de una zarigüeya descubierta recientemente por un grupo de arqueólogos del proyecto arqueológico Ventarrón de Pomalca en Chiclayo, con más de 4.300 años de antigüedad, demostraría que aquí se dio realmente inicio a la civilización del nororiente del Perú. El hallazgo de esta especie zoomorfa, con 29 centímetros de alto por 24 centímetros de ancho, ubicado al lado de una banqueta en el núcleo del templo, donde se colocaba el gobernante mayor de la cultura, ha sido considerado el más sorprendente descubrimiento de las investigaciones y trabajos de conservación arqueológicos de los últimos meses en la región Lambayeque, y que de acuerdo a la mitología, este marsupial escondía el fuego llevándole en su cola y luego lo entregaba a la humanidad para dar inicio a las civilizaciones. El director de este proyecto, Ignacio Alba Meneses, señaló que esta imagen en alto relieve encontrada representa de manera clara el desarrollo de una civilización, probablemente las bases de las culturas de la libertad de Piura, Tumbes, Cajamarca y Amazonas. Hemos encontrado en el núcleo, porque no podemos extendernos más, de lo contrario destruiríamos las remodelaciones que vinieron después, una banqueta que está asociada a un alto relieve que representa una zarigüeya. Podemos entender, de acuerdo a la etnografía, los mitos que circulan en el continente americano, que se refiere al origen de la civilización. La zarigüeya en muchos mitos roba el fuego y lo entrega a la humanidad, de esa manera se origina la civilización. La imagen encontrada en este templo, con casi 4.000 años de antigüedad, revelarían que después de Tecaral, esta sería la más antigua de la zona norte del Perú. Hemos encontrado la fundación del Templo de Ventarrón, sabíamos que era el templo más antiguo de Lambayeque, de toda la región y de gran parte del norte del Perú, pero ahora sabemos que existe una fase mucho más antigua, que podría estar mucho más, bueno, algo más allá de los 2.300 a.C., o sea, estamos hablando de 4.300 años de antigüedad. Los trabajos para el hallazgo de esta imagen en alto relieve demoraron casi tres meses, comprendidos dentro de los trabajos de conservación de todo el complejo de barro. Con la imagen de esta zarigüeya, Ventarrón se convertirá dentro de poco en un museo de sitio que será el principal destino turístico de las culturas del norte. Sin duda un hallazgo que pone de manifiesto la riqueza ancestral de Lambayeque. ¡Gracias!